¿Qué es esto? ¿Qué es este juego? ¿Luego jode Jurassic World? No me jodas ¡Hostia! 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 ¡Ay, Dios! ¿Qué es esto? Me estoy muriendo ¿Qué es esto? Yo como se ve, tengo miedo, ¿eh? Y ahora ¡Hostia! Como se ve loco Es un nuevo juego, ¿no? Este es un juego muy diferente ¡Hostia! ¡Resil, chaval! ¡Una Jurassic World 2! ¡Una Jurassic World 2! ¡Una Jurassic World 2! Ya está, compra ¡Hostia! ¡El año que viene! ¡Hostia! ¡Y pa' Play 5! ¡Madre!